Hola, ¿qué tal mis queridísimos Capricornos? Es un placer tenerlos conmigo. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Personas ecuánimes, concretas, directas, trabajadoras, pero lo más hermoso, todo se les da en el trabajo. Claro que yo he visto que con tantos cambios energéticos planetarios se fueron dando situaciones totalmente contradictorias, pero ahorita ya se están levantando, ya están caminando hacia la cumbre, están llegando maravillosamente bien. Hay muchos procesos que ya se están formulando. Me doy cuenta por todas las citas que haces conmigo. Estamos haciendo y formulando situaciones para tener trabajo. Y ¿qué tal? ¡Excelentemente bien! ¡Gracias, gracias, gracias por suscribirte y poder seguir caminando juntos en esta página energética! ¡Me encanta que compartas mis videos! ¡Gracias por tus likes y el toque de la campanita! ¿Qué tal? ¡Me fascina porque ¡wow, de bonito! ¡Sí, vamos a seguir con estas energías cuánticas maravillosas! Y te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te gusta, que tú me puedes decir, Raquel, como que esto no me gusta, esto no va conmigo, pues ni te preocupes. Déjalo que se vaya, que camine, que fluya en un camino totalmente. ¡Adiós! ¡Bye! Pero todo aquello que te diga algo en tu pensamiento, en tu corazón, procésalo, cámbialo, transmútalo y todo lo vas a llevar perfectamente a tu energía personal, porque lo más importante eres tú. Y yo, Raquel, te mando unas energías con todo mi corazón, con todo mi ser. Y te recuerdo que Raquel siempre te va a estar sugiriendo decretos positivos, pensamientos positivos, acciones positivas, todo positivo, cuántico, para que tu vibración cambie toda tu vida. Tiene un cambio tremendo, un brinco cuántico excelente. Y vamos, vamos a seguir adelante. Y, pues, ¿qué nos dicen estas cartitas tan hermosas, buenas? ¿Salieron buenas? ¿Qué nos están diciendo en esto? Bueno, pues, definitivamente, si estás entrando en un periodo de creatividad, si estás formulando situaciones totalmente nuevas, sobre todo lo que más me llama la atención es que la luz maravillosa de la fuente principal, que es Dios, se conecta contigo. Al conectarse contigo, grandes pensamientos, creatividades, situaciones mentales llegan a tu vida, que ya lo están procesando muchos de Capricornio y están haciendo procesos de verdad, de cambios. Cuando tú estás en una fuerte creatividad, todo empieza a generar, todo, todo, todo se empieza a dar, se empieza a dar la fluidez, se empieza a dar la salud, se empieza a darle economía, se empieza a dar pasos, pasos y pasos y pasos, porque mientras tú te encuentres en esta luz maravillosa del universo, todo se te empieza a dar por añadidura. Eso lo debemos de entender, que todo lo que está floreciendo paso a paso contigo, con tu vida, viene directamente de la fuente principal, que es Dios. Definitivo, procesos maravillosos, excelentes, y te regalan un diamante en morado de transmutación con el número 3. El número 3 se procesa muchas veces en esta carta cuántica, porque aquí alcancen a ver pirámides que van hacia abajo, pirámides que van hacia arriba, que quiere decir que estás demasiado receptiva, receptivo en todas las vibraciones de la creatividad para que proceses. Todo lo que está hacia abajo, pues tú es la energía maravillosa que transmites y que puedes dar en conocimientos, en trabajo, en amor, en situaciones que se manifiestan. Mucha, mucha sanación para ustedes y dentro de la sanación que se está procesando, sale una flor de equilibrio perfecto y sí está muy bien aspectado para Capricornio en general, para él o para ella, pero sale verdaderamente un equilibrio perfecto en tu corazón, en tu proceso de vida, en el trabajo y en todo lo que estás haciendo. Fluyendo mucho conocimiento por arcángeles como Gabriel, Miguel, Metatron, que están fuertemente canalizando situaciones de creatividad contigo. Y aquí te marcan un camino verdaderamente de salud como te lo marcan acá y te dicen camina, camina a una transformación. Siéntate en la abundancia de la transformación con otro gran equilibrio. Todo está procesado en grandes conocimientos y vaya que sí son personas bastante inteligentes en donde saben procesar perfectamente bien su trabajo. Todo perfecto en lo laboral, en el trabajo y lo que van a caminar porque puertas se abren, nuevos caminos que te están enviando por aquí y te dicen todo va a procesarse perfectamente bien de aquí hasta que se termine el año y principalmente hoy. Hay que aprovechar estas situaciones con la luna creciente. Resultados que van caminando buenos, todos los caminos se te están abriendo, empezamos a procesar, sobre todo ventas, relaciones sociales, relaciones en línea, todo lo que proceses se te va a abrir que ya muchos sí están caminando. Así de que cosas nuevas y diferentes y estás procesando un equilibrio perfecto. Claro que no vas a estar sola, que no vas a estar solo porque te dicen toda esta fuente que viene, que abarca todo tu ser precisamente son los guías energéticos que llegan a tu vida. Aquí te están dando un yin y un yang que te lo están procesando en el día y la noche que es lo que te están diciendo que todo lo vas a procesar con equilibrio. Te dan equilibrio, pero también te están dando mucha sabiduría porque aquí si tú ves es un libro en donde está sentado esta representación de esta personita aquí y vas a tener y vas a seguir teniendo conocimientos definitivamente hermoso, maravilloso, todo lo diferente que viene a tu vida. Mercurio y Marte se encuentran en Libra dando mucha comunicación y mucha fuerza de trabajo porque ambos son planetas energéticos que al fluir en el signo de Libra te dan la oportunidad. A pesar de que no son viento los dos, Libra trabaja perfectamente bien las energías cuánticas con Capricornios. ¿Por qué? Porque tú eres una persona de comunicación, eres una persona elegante, eres una persona que procesa muchísima inteligencia, eres una persona que siempre se te va a dar el trabajo, estés en donde estés o proceses lo que proceses, vivas como vivas, en donde vivas, en la ciudad, el país, donde sea, pero Capricornio en general siempre va a recibir cosas muy, pero muy agradables. Y vas a seguir amorosa, vas a seguir amoroso porque Venus sigue en escorpión. Al estar Venus en escorpión en un signo tan, pero tan amoroso, tan apasionado, pues también a ti te va a entrar ese amor, esa pasión, ese equilibrio, esa fuerza para estar perfectamente bien con tu compañera o con tu compañero. Definitivamente vas a procesar cosas muy, pero muy cuánticas que ya se te están manifestando en estas cartitas tan hermosas. Aquí te regalan un diamante con todos los colores del arco iris, que es la representación misma. Fíjate cómo entran del universo hacia ti, hacia tu persona y aquí llevan todo el diamante en los mismos colores. Así de que vas a estar perfectamente bien acompañada, acompañado en esta luna creciente y vas a salir adelante, adelante, adelante. Estos procesos cuánticos se están abriendo en tu camino y se abren perfectamente bien. Así de que vamos a ver ahora la tirada, a ver si hay una relación maravillosa para procesar contigo cosas diferentes y vas a dejar situaciones de preocupaciones. Deja de preocuparte. Yo te invito para cambiar esa energía y decirte, ocúpate. Ocúpate sin preocupaciones, ocúpate sin tener ese proceso de alteraciones emocionales y crece como la luna se le está llamando en este momento, luna creciente y se está manifestando comunicación, fluir, el trabajo y todo se te está dando por añadidura. Así de que debes de procesar estos cambios maravillosos, pero ocupándote sin formar energías de preocupación. Son dos cosas totalmente diferentes, pero quiero que las proyectes y no permitas que pues haya un desequilibrio. Fíjate muy bien, aquí te están dando mucha información de equilibrio para tu mente. Aquí te dieron equilibrio también y aquí te dieron una flor que salió de lo verde con un equilibrio de perfección. Mucho equilibrio que te están manifestando. No te me desequilibres porque vas muy bien. Todo proceso con Capricornio se está dando en unas personas lento, en otras personas un poquito más rápido, pero sí se están viendo estos cambios que se están favoreciendo contigo pues fuerte. Porque todo se está haciendo con este tipo de procesos cuánticos. Definitivamente la luna te vuelve a hablar y la luna te dice pon mucha atención porque Metatron, Miguel y Gabriel. Son los ángeles que están procesando en esta luna creciente. Te hablan por segunda, tercera vez con una luna maravillosa, excelente, pero te hablan directamente a tu yo soy. Te hablan, te hablan y vas a tener que seguir muy positiva, muy positivo y pues con excelentes pensamientos. Si tú cambias pensamientos negativos por positivos, de verdad que todo empieza a fluir y te sorprende simple y sencillamente con hacer esa cuestión de cambio. Todo se te empieza a abrir caminos de fortaleza, de trabajo, de bienestar, de economía, del amor. Todo procesa fuerte, fuerte, fuerte. ¡Guau! ¡Qué carta tan bonita se nos está manifestando ahorita! Fíjate muy bien, cuando yo te hablé al inicio que viene Mercurio con Libra y viene Marte con Libra, pues es viento. Aquí te dice hay una gran intensidad con Acuario. La era de Acuario está fuertemente con Capricornio porque le está dando velocidad con mucha seriedad, con mucha armonía y con muchos frutos maravillosos. Claro, Acuario siempre está caminando con seres maravillosos de luz, con maestros, con situaciones que se están manifestando hoy en este presente y así con esa intensidad. ¡Guau! ¡Qué bonito! Una intensidad, pero bastante porque vienen periodos rápidos. Vienen situaciones rápidas, oportunidades grandes, nuevas conexiones y pues yo creo que las recompensas económicas vibracionales están fuertemente manifestándose con Capricornio. Así de que hay que agarrarnos de estas sensaciones, pensamientos, situaciones que nos trae en la era de Acuario para que proceses la abundancia que tú decretas. La abundancia que lo vas a hacer con esta intensidad porque así como lo estás decretando, así es como va a aparecer en tu vida. Definitivamente que sí y nuevos trabajos y proyectos que te traen cosas totalmente maravillosas y muy buenas porque tú estás tomando decisiones cuánticas. Tú estás tomando decisiones verdaderamente fabulosas y lo único que te pido, como siempre les he pues sugerido, que estés en una frecuencia de alegría, de música, de bienestar, hajejijojú, haciendo todos estos decretos maravillosos y esas son altas frecuencias. Y a la hora de hacer un ser humano, el estar alegre son cosas muy simples, muy sencillas, pero que te elevan fuertemente, altamente todas las vibraciones para que tengas nuevos trabajos, nuevos proyectos y todo está caminando a tu favor. Todo viene favorablemente y pues vamos, 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 yo digo que sigas adelante. La felicidad, fíjate cómo se conecta lo que anteriormente te dije y te vuelve a salir algo que te está indicando. Sí, eso debes de procesar definitivamente en tu felicidad hacia el trabajo, con tu felicidad hacia proyectos y en tu felicidad con el amor. Con tu pareja vas a tener evoluciones de felicidad, van a andar juntos con tu pareja de vida, todo, todo, todo se va a activar con tu pareja. Van a hacer cambios, van a hacer procesos, van a estar perfectamente bien en un entendimiento, van a estar muy bien. Los casados, las parejas, los que ya tienen viviendo mucho tiempo, esos van a estar en una perfecta situación dentro de conocimientos, de acuerdos y sobre todo en el amor. ¡Wow! ¡De bonito! ¡Claro que se manifiestan cosas totalmente hermosas y maravillosas! ¡Oh, qué hermoso! ¡Wow! ¡De bonito! Esta carta nos indica siempre dos situaciones maravillosas. Una, para personas especiales o personas que estén solitas o solitos, pues les vienen sorpresas. Se tienen que cuidar porque manifiestan bebés en camino. Ese es por un lado. Por otro lado, se están manifestando trabajos nuevos. Es un nuevo vivir, es un nuevo nacer, es un nuevo renacer. Tanto porque vengan bebés en la vida de capricornias o definitivamente trabajos nuevos para todos los capricornios en general. Así de que, pues te vas a sentir con bebé nuevo, procésalo o con trabajo nuevo, procésalo. De igual manera, vienen cosas totalmente nuevas y favorecedoras para ti. Todo está saliendo perfectamente bien en tu tirada. Y definitivo, ponte a hacer ejercicio, te dicen y te abren un camino en donde te invitan a respirar el aire puro. Pero ten mucho cuidado con tus huesitos porque manifestaciones en columna vertebral, manifestaciones en rodillas, en articulaciones, en tus coditos, todas tus coyunturas. Claro que no vas a manifestar todo. Puede que en algunos se manifieste más, en otros se manifieste menos. Recuerda que es una tirada generalizada. Y pues a unos sí les da, a otros no les da, pero no pierdes nada con cuidarte un poquito. Guau, de bonito, la carta mayor que es una representación de Dios mismo. Dios poderoso, maravilloso, que mande su luz en este momento. Yo la recibo para que se me dé todo físico, mental, espiritualmente. Así es como debes de jalar esta energía de luz poderosa. Estás totalmente conectado o conectada con la luz del universo, con la luz de Dios. Y vas a caminar con esta era de acuario. Definitivamente estás en una evolución maravillosa. Actúa hoy con mayores energías cuánticas porque todo este proceso se te está dando por añadidura. Definitivamente, guau, de bonito. Esta carta tiene un valor extraordinario porque tú sales y vibras, trabajas y fluyes y caminas y procesas todo. No importa el terreno que estás pisando, pero floreces, sales con una energía dorada maravillosa del universo divino y con unas sanaciones para dar y también para ti, para recibir. Esta carta es fuerte, tiene mucho valor. Días de cambios fuertes, 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 muy buenos. Todo a tu alrededor. Vences barreras. Eso sí, vas a vencer muchas barreras y te vas a favorecer económicamente porque vas a pagar deudas que debes tú y tu pareja y te hacen sentir feliz. Por eso te dan esta luz tan gloriosa, tan maravillosa en esta energía de poder que tú estás presentando en este momento. Si tú te encuentras en la felicidad que te dijeron desde esta carta y procesas energías cuánticas maravillosas, claro que todo lo que estás procesando con dinero, pues te viene éxito, éxito. El universo te está dando el triunfo más grande y maravilloso. Así de que es el momento que aunque no te ha llegado o si ya te llegó dentro de ti, en tu yo interno, di gracias, padre, porque tengo éxito total. Gracias, padre, porque todo me llega. Gracias, padre, porque tengo esta abundancia. Vamos, vamos, hazlo. Y verás que toda tu vida se empieza a transformar en situaciones totalmente maravillosas y pues quita situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque te encuentras principalmente en esta felicidad. Esta felicidad es la que te da el entendimiento con Dios, la fuerza maravillosa para seguir adelante, éxito extraordinario. Y te encuentras, vas a quitar, a quitar, a transformar, a transmutar situaciones difíciles del pasado. Tú estás limpiando y te vas a sentir totalmente liberada con estos cambios que estás haciendo. Te vas a sentir liberado con todos estos procesos cuánticos que están llegando a tu vida. Mira, nada más, quedaron en línea la luz de Dios con seres maravillosos de luz, dándote toda la luz de creatividad a tu vida en un proceso demasiado maravilloso para ti. Toda la felicidad, todo el encanto, toda la maravilla es totalmente contigo. Guau, de bonito, porque los ángeles te ayudan a liberar con una gran transformación. Aquí te están diciendo, sí vas a transformar con tus propias decisiones, pero no estás sola, no estás solo, porque ángeles maravillosos te ayudan a esta transmutación que yo te estoy manifestando. Esta transmutación es totalmente maravillosa y te vas a sentir con esa libertad extraordinaria con los ángeles, claro que con los ángeles, porque sola o solo no procesas más que pues como que te detienen. Si estás con ángeles, arcángeles y seres de luz en tu transformación, limpias toda situación de negatividad o de preocupaciones, así de que adelante se te está manifestando cosas muy bellas en tu tirada. Déjate llevar por los ángeles, por tus guías y escucha tu voz interior. Tú eres esta luz maravillosa que se está manifestando en esta tirada y vas a ver que recibes maravillas extraordinarias que te sorprendes. Definitivamente vamos a seguir adelante tu intuición demasiado desarrollada, tu sexo sentido demasiado desarrollado. Estás muy, pero muy despierta, muy despierto y más en tu vida profesional, más en tu vida laboral y más en tu vida económica. Proyectos nuevos que sí te van a venir con excelentes resultados, creas un momento de firmeza, sobre todo en la economía. Guau, de bonito, porque todo lo estás procesando energéticamente bien y pues qué mejor tener estas cosas tan hermosas. Pues yo veo felicidad, yo veo alegría, yo veo altas frecuencias porque todo está saliendo perfectamente bien y te vas a sentir con mucha celebración, con una felicidad absoluta en donde te vas a sentir con mucho equilibrio, con mucho amor, pero también te vuelven a decir la transmutación. Nadie va a sentir la transmutación para ti y tú la vas a sentir con procesos cuánticos bastante, bastante, bastante elevados. Y el romance con tu pareja, guau, de bonito. Vas a estar excelentemente bien con tu pareja, ya sean novios, ya sean novias, ya sean parejas especiales, ya sean parejas de matrimonio, ya sean parejas que viven durante un buen tiempo. Vas a estar muy bien con la familia, también con tus amistades, procesando amor, 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 amor. Actúa para ti y crece tu autoestima porque todo se te está dando por añadidura. Pues definitivamente no te salgas del video sin antes haberte suscrito. Suscríbete para poder seguir procesando esta página tan energética y si algo se atora y que hay una barrera que no puedes brincar, que no puedes definitivamente, haz inmediatamente tu cita a mi WhatsApp, signo de más 52 333 8420955 y vamos adelante. Sígueme, lunes, miércoles y viernes 10 de la mañana, martes 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde en el horario de México. Todos en el horario de México, wow de bonito y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.